Este programa ofrece a los niños y las niñas nacidos en contextos de pobreza, la oportunidad de adquirir competencias digitales que de ninguna otra manera podrían adquirir en sus entornos. Creemos que ningún niño se debe quedar atrás. Por eso la Fundación Vodafone, con el proyecto DigiCraft, nos ayuda a poder llegar a todos los niños de todo el Estado. Desde Fundación Vodafone queremos acercar las nuevas tecnologías, las tecnologías disruptivas a las edades tempranas, entre los 6 y los 12 años, para que todos estos niños y todas estas niñas que se encuentran en situación más complicada tengan acceso a ese conocimiento, que va a ser el conocimiento del futuro, de su futuro.